El libro blanco ha traído a la actualidad las anomalías del sistema educativo con el fin de crear sobre los hechos positivos y sobre los errores las bases de un nuevo ordenamiento. Así la existencia de escuelas vacías en el campo y la falta de puestos escolares en la ciudad. El fracaso de unas pruebas y de unos sistemas que sitúan de cada 100 matriculados en la enseñanza primaria a 27 en la enseñanza media y únicamente a 3 en la universidad. Coexistencia de dos sistemas educativos, uno para los hijos de familias acomodadas y otro para los sectores sociales menos favorecidos. No más parches ni remiendos. Se hace imprescindible una transformación educativa. El país está implicado en su más urgente empresa. Tenían que crear una constitución y el texto debía aprobarse por consenso. Cuando faltaban escasos minutos para el mediodía, el rey don Juan Carlos I sancionó la constitución. Ha sido inaugurado por las primeras autoridades de la provincia de Ciudad Real a quienes el pueblo ofreció una típica limoná manchega. 22 escolares de Belvís podrán a partir de ahora cursar sus estudios primarios desde primero a octavo de EGB y obtener por tanto el título de graduado escolar. Los verdaderos protagonistas de la LOX se enfrentaban esta mañana como cada día a sus deberes escolares. La reforma educativa que cambiará los hábitos de más de 8 millones de estudiantes empieza ya a resultar familiar para los alumnos. La reforma educativa que cambiará los hábitos de más de 10 millones de estudiantes. La reforma educativa que cambiará los hábitos de más de 10 millones de estudiantes. La reforma educativa que cambiará los hábitos de más de 10 millones de estudiantes. La reforma educativa que cambiará los hábitos de más de 10 millones de estudiantes.